No es nosotros, nosotros no somos. La directiva tiene que vender. Oh, lo vendieron a nosotros. Ahí es justo. Ustedes quieren apoyar a nosotros. Pero a los momentos los andan vendiendo allá afuera. ¿Qué es la directiva? ¿Aquí quién se los están vendiendo allá? Pero nosotros no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, pero no me voy a decir. Son gente que viene con familia. Y ponen uno por uno. Déjense pajas. Todos los que vieron al mercado negro, yo no ajusto. Abusan del pueblo. Abusan la mierda afuera. Ya lo siguieron a 800. Ahí habían de sobra. ¿Sabes? Esa gente mierda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.